¡Qué rico! ¿Cómo están? Soy yo su amigo Tero el Reportero y me encuentro nada más y nada menos que en un lugar emblemático de las pupusas. Desde aquí donde vamos a comenzar nuestro camino a este sobador, a donde se encuentra, por decirlo así, el consultorio de esta persona que les recomiendo yo bastante. Por si tienen alguna dolencia, alguna dolencia en alguna parte de su cuerpo, que se yo, la rodilla, la espalda, el hombro y tiene que ver con algún hueso o algún músculo, él los puede ayudar. Así que vamos a conocer a Don Orlando y este lugar que de verdad es para aquellos que necesitan aliviar esos dolores. Así que de mole. ¡Suscríbete al canal! 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 No se va a aceptar que no es el primer lugar. Tranquilo. Un, dos, tres, cuatro, cuatro, cinco. ¿Por la roja, mamá? ¿Por la roja? ¿También lo puede lanzar? Pongamos también. No la voy a aceptar. Mira que diferencia está la gorilla. Ah, sí. Oh, ahí está. Ahí está. Ahí está. Oh, estoy bien. Un, dos, tres. ¡Vamos! 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 No, 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 no. Vale, eso es como fue el cuello. Mira, fíjense que aquí el hombro y el cuello es un hombre empregado. Eso sirve a son gatos cuando lo hago. No, 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 no. Realmente, esto depende de la espalda, de la espalda. Mientras, los hombres de verdad descansan con la espalda. Ahí está allá, o no? Uy, esa de las rodillas me quedó ricos, o no? Y me encuentro aquí con Orlando Que de verdad ahorita Me ha dado un enderezado de pintura genial Y solamente tres preguntitas Porque el hombre ha tenido trabajo todo el día ¿Cuánto tiempo tiene de estar haciendo esta labor? Fíjese que tengo cabalito 35 años de hacerlo Conocido por el sobador de San Luis Talpa Sí, por el profe El profe ¿Por qué dolencia puede venir la gente Aquí a visitarlo? ¿Por qué se cayó Mayugón? ¿Por qué? Por un esguince Una fractura Nervio asiático, columna lombar O cualquier otro problema que tenga ¿Cómo qué? Como este, digamos Un dolor de pulmón, riñón ¿Qué le podemos poner en la terapia neural? Bueno, dos cosas importantes ¿El precio? El precio por un tobillo o la columna 5 dólares Así nos cobramos nosotros Lo hacemos por ayudar a la persona Perfecto ¿Y cómo lo podemos contactar? ¿Algún modo de contactarlo? ¿O solamente viniéndonos aquí? Viniendo aquí a San Luis Talpa Vaya, y solamente preguntan por el profe Y ya rapidito lo ubican Sí, rápido lo ubican a uno Vaya, le agradezco entonces a uno Ya sabe, estamos para servirle Gracias, don Orlando ¡Salud! Y bueno Terricoles, así como nos despedimos De aquí San Luis Talpa Y les recuerdo que se suscriban a mi canal Denle ahí abajito click a suscribirse Y también a la campanita Para recibir una notificación De mi siguiente video Y recuerden Terricoles Que hasta en la sobada del lomo La felicidad no tiene rostro ¡Salud!